Hola que tal gente continuamos con más Metal Gear Solid justo donde lo habíamos dejado Tenemos que infiltrarnos en el hospital entonces vamos allá Si hay un hospital en el sector que patrulla mi antiguo pelotón Puedo decirte exactamente donde estoy ubicado Ahí debe haber algunas medicinas para la malaria Si Aquí Campbell Hemos establecido que las medicinas están en ese hospital Pero no sabemos dónde Encuentra esas medicinas y evita ser detectado Sabemos que yo no soy el único en peligro debido a la malaria Cualquiera de nuestros camaradas podría resultar infectado A menos que actuemos rápido No pasará mucho tiempo antes de que demuramos Buena suerte A ver Cambio de miembro Punto Jonathan Vamos con Snake A ver aquí Mierda Por poquito Me Me ¡HQ! ¡Esto es HQ! ¡Esto es patrón! ¡Mierda! Ah, todavía no se encontraron las medicinas. ¿Qué? No entiendo, no estaban ahí. Bien, entonces proba en las otras habitaciones. Hay otras habitaciones ahí. No es cierto? Usa el tiempo que necesites y revisa las en orden. ¿Dónde está? Se falló, sí. No sé si se desmayó. Y listo. A ver qué tengo. Prismáticos. Munición. Munición. A ver. Pero rápido. ¡HQ! ¡HQ! ¡Esto es HQ! ¡Esto es patrón! ¡Hemos visto al enemigo! ¡Comenzamos la formación alerta! ¡Apacemos! ¡El enemigo todavía cerca! ¡Mmm! ¡A ver dónde está el carro! ¡Mapa! está lejísima a ver por aquí un mapa no 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 estoy llenando por donde no es o no por aquí mapa bueno nos puedo usar ya cambio miembro jonathan, jonathan, jonathan no, 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 no No, aquí no Y en este Aquí Campbell ¿Sigue sin suerte buscando las medicinas? No lo entiendo Él nos dijo que habían traído un envío enorme de suministros médicos Pero no hay rastro de ellos por ningún lado Aquí hay algo que está mal Tengo una idea Quizá el registro de envíos pueda arrojar alguna luz en esto Busca la oficina del director del hospital Ahí debe haber algún registro del envío de medicinas Vamos a ver dónde es No sé No, por ahí no A ver si puedo botar algo Munición, revista Aquí ya estuve Aquí también Aquí será Por aquí debe ser Sí, aquí Es una lista de materiales Heading para un lab Where are the escapees? Why haven't they been caught? If they get away, I promise you'll regret it Enough of this Call Python Get him back here He'll lead the search team And make sure this lab stays secure ¿Qué? ¿Qué está pasando conmigo? No había medicinas para la malaria en el hospital Ni una sola dosis De acuerdo con el registro que quedó en la oficina del director Se llevaron todos los medicamentos y suministros médicos almacenados Por donde enviados a un laboratorio de investigaciones al norte del hospital Pero estamos de suerte No solo el registro nos ha dicho que llevaron las medicinas a un laboratorio Sino que encontramos su ubicación exacta Siguiendo la ruta de vuelo del helicóptero Vaya coincidencia, eh? Verás cuando llegues ahí Pero el laboratorio está construido en un terreno Que hace difícil que sea detectado desde afuera Tienes pocas oportunidades A menos que tengas alguna pista Dirígete al laboratorio, infiltrate Y busca otra vez las medicinas Siento ponerte en esta situación Pero las necesitaré Si voy a seguir al manto Persuadio con éxito al prisionero Crane se ha unido a tu cuadrilla Eh, bueno Guardemos Agarra el fuego Eh, si Manage Voy a elegir otro Eh Abrir Crane este ¿Este qué hace? Que sea este Soldado de primera Topógrafo El mapa Voy a ver Que tiene para Tengo una Prismático Munición Retirar Jonathan Que tiene la revista Le va a quitar las revistas Granada Y eso Granada TNT Revista Nada Granada TNT Bueno ¿Quién más tengo aquí? Jonathan San credin cobra Supongo que se unirá más tarde Entonces Salgamos de aquí Y misión Laboratorio Todos los suministros médicos del hospital Han sido trasladados al laboratorio de investigaciones Directo al laboratorio Y busca Otra vez las medicinas Para la morlaria Al parecer todos los suministros médicos que trajeron al hospital han sido trasladados al laboratorio Lo cual significa que las medicinas también deben estar ahí Haz lo que sea necesario para encontrar esas medicinas y traerlas aquí Las necesitamos Y pronto A ver si Ay Ay Llamalo rápido Salgamos de aquí Salga Em Haupt Ay Llamalo rápido Haz lo que sea necesario para encontrar casa Llamalo rápido A ver, cambio de personaje, cambio... No, seguimos con Slake Ración, como suelto las cosas Munición Soltar allá Si lo solté, ¿no? Listo Ración ¿Cómo me culo la vida? Allí hay gente Rápido 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 Vamos a ver, rápido No hay nadie, no Rápido, rápido Aquí Así que quiero reclutar a ese soldado enemigo, eh No es problema, uno de nuestros hombres ocultos en una caja se encargará de eso Ahora avanza y continúa tu misión La próxima vez usa la radio para dar la orden en tu mismo la frecuencia de 143,15 Captura completada, ¿qué es esto? Kit Keep the primeros auxilios, a ver, suelto Esto Por fin ¿Qué es esto? Munición Aquí puede entrar S ¿Qué es esto? Después tengo que llegar ¡Ajá! ¡Ajá! ¡We'll roll out the tank as soon as the fluid's stabilized! ¡Make all necessary preparations! ¡Yes, sir! ¡Commander! ¡Yes, I know! Cunningham, ¡Don't move! ¡Huh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Commander! ¡Lieutenant! ¿Are you all right? ¡We're fine! ¡Please forgive me, Commander! ¿Are you hurt? ¡Don't worry! ¡Fate would never see me hurt! ¡Now, lie still and try not to move! ¡This man needs medical attention! ¡I apologize for any sense of urgency! ¡Please don't think for even a moment that I hold your work or yourselves in any but the highest of regards! This facility you are helping to build is absolutely vital to the strong roots of our new nation! But never forget that you, yourselves, are no less valuable a resource to that nation! A nation that will house the mightiest, most capable military ever seen by man! warriors in their prime! We will end an era that sees soldiers discarded like tools and strike war from the menu of global politics! and it is you, soldiers, military engineers, who are her first citizens! Our nation's riches and its fighting spirit! I only pray that such priceless resources need not be sacrificed in vain! So that's Gene. That voice. And the premonition. Is that ESP? So that's Gene. I don't have a chance I've had a chance to find medicine, I don't have a chance to find medicine. Wait, that reminds me of something. When you were listening to what they said Gene and his men, did you mention something about a plant plant? Do you think that would be part of the medical supplies that they brought with medicine? Do you think that the medicine could be stored in the same place that in the plant plant? Whatever that is it. I think it would be worth it. Okay. I'm looking for this medicine and this plant plant plant. They have prepared a special camera to put it. Let's see. Can I enter here? No. 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 It's okay. It make me Who could neither Look at here. Aquí. It's him. Who's there? Can't you read the sign? It says do not enter. You. A kid. What are you doing here? I'm in charge. You? In charge? You there, search upstairs. The rest of you, we'll sweep the prep chamber. This way, Snake. Hide there, in that locker. What? Just do it. What's going on here? The preparation chamber is for authorized personnel only. Miss Elisa, are you alone? Have you seen anything suspicious around here? No. Is there something wrong? We received a report that there's an intruder in the lab. Someone also reported seeing a suspicious truck nearby. Well, there's no one here. Just me. And him. You're disturbing his sleep. I'll have to ask you to leave. Yes, ma'am. If you see the intruder, please notify us immediately. Now I've seen it all. A little girl in charge of an outfit like this. Why did you help me? I don't know. I just got this feeling that I needed to. And how do you know my name? Are you with the FOX unit too? No. But... your uniform... It's... it's not like that. When I saw you at the heliport with Cunningham and the others... That was my sister. Sister? Her name is Ursula. She's the one who's a member of FOX. I'm just a medic. You're pretty young. Well, you were out on the battlefield when you were my age, weren't you, Snake? Or should I say... Big Boss? No. Ursula and I were raised in an East German lab. They sent all the kids with ESP potential there to study them. My powers are pretty weak, but Ursula is different. She's one of the most powerful psychics in all the communist world. Through special training, Ursula gained great power, but in doing so lost everything that makes her human. So much so that she can't even talk with me anymore. Four years ago, Jean took us away from East Germany. He was on a mission from FOX. The CIA wanted to get its hands on ESP from the communist bloc. And then you joined his little revolution. Yes. That's right. So... this is what you were calling the perfect soldier. Does he have ESP too? No. He's just an ordinary human being. That is, he used to be. He was raised in a special way. Under very special conditions to be a great warrior. He's incapable of emotions. Or doubts. He's the ultimate combatant. Created with one purpose only. To accomplish the mission. He has no human memories. The only thing he has left are his skills in battle. No memories? Each time he completes a mission, he undergoes readjustment. Like this. Inside the culture tank, all five senses are shut out completely. Most men would go mad in minutes. Like a baby who is coming into the world for the first time. The perfect soldier's sensors are honed to a razor sharpness. He can read the enemy's movements and learn them faster than any normal person ever could. What kind of person could endure that kind of extreme training? Nobody, of course. The perfect soldier project ended in failure and was abandoned. He was the only success. That's why they gave him the code name, Null. He's a lost number. He has no feelings. And no memories. Not even a project number. Don't even think about fighting him. You can't possibly win, Snake. You could be right about that. Or you could shoot him now. But you'll have to go through me. I'm no assassin. Shooting a soldier with our guard down isn't my style. You're a good man, Snake. I knew you were. Here, take this. It's a drug for treating chloroquine-resistant malaria. How'd you know? Hmph. It's time. Bring the tank out. I trust the readjustments are complete? Sorry. It'll just be a little longer. I'll send a man in to meet you. Hurry it up. You can get outside through here. Head for the harbor. You'll find what you're looking for there. You must be psychic or something. Hmph. One last thing, Snake. If you find Ursula in front of you, don't hesitate. Shoot her. Shoot? Your sister? If you can't do that, you're already dead. Alright. Next time, let's try for a more upbeat prophecy. Let's go. 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 aquí un buen tiempo tenemos una buena idea de cómo y dónde escondernos y también somos bastante buenos consiguiendo información y corrígeme si estoy equivocado vas a tener una imagen más compleja de lo que pasa en la península para poder cumplir tu misión que te parece espías eh snake el soldado tiene razón en estos momentos lo único que conocemos son unos cuantos metros alrededor del camión si con eso pensamos que vamos a saber por qué se subleó fox no sólo estamos soñando estamos locos creo que mandar algunos de nuestros hombres a conseguir información es una gran idea vale consigamos seguiremos tu plan comenzaremos inmediatamente la creación de una unidad de espía entendido big boss puedes organizar unidades de espías seleccionando manas en el menú información sólo que en vez de colocar soldados libres en la unidad de infiltración los colocarás en la unidad de espía necesitaremos organizar una unidad de espía para cada lugar donde quieras hacer reconocimiento entonces simplemente déjalos que ellos hagan su trabajo ellos saldrán y conseguirán información sobre sus ubicaciones asignadas y se informarán de los resultados puedes ver los informes en informe en el menú información entendido lo hablare pero no tenemos tantos hombres como para enviarlos a lo loco tienes alguna idea de por dónde debemos comenzar bueno necesitamos encontrar una ruta del el puerto porque no mandamos una unidad al almacén de suministros ahí es donde guardan todas las mercancías que descargan en el puerto podría darnos una pista para localizar el puerto de acuerdo por el momento seguiré buscando reclutas nuevos persuadido con éxito al prisionero cobras unido a tu cuadrillo persuadido con éxito a suan parece que tenemos un nuevo reclutar repartidor que carrera tan emocionante pero te facilitará mucho tu vida con la carrera repartidor los objetos y equipos recogidos durante la misión pueden ser enviados directamente al camión sabes que puedes presionar el botón círculo durante una misión para abrir la ventana equipar no es cierto prueba presionando el botón r en esa ventana entonces en lugar de la selección objeto entrarás en el modo transporte utiliza los botones de dirección para seleccionar objetos que quieras enviar directamente al camión es muy útil tener a la mano repartidores cuando estés recogiendo objetos por ahí y no olvides si lo que quieres es dejar caer un objeto presiona el botón l en lugar del botón r y pasarás al modo soltar para dejar caer objetos no necesitas una carrera especial puedes ver las carreras de tus compañeros repasando sus pantallas de estado en el mundo manager ahí hay una amplia variedad de carreras como rescatador y repartidor tenés en cuenta cuando forma su unidad a ver vamos a guardar de guardar zona margar Jonathan Crane suave en Cobra Eh Cobra Prisión, base de comunicaciones, almacén de suministros, abrir A ver, ¿dónde van? Eh, listos van Repartidor puede enviar objetos al camión Bueno Guardemos otra vez, guardar Oh, no, 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 no A ver, tenía más Eh, bueno, entonces vamos a mandar espías A ver, hagamos esto Ha llegado un informe nuevo de la unidad de espías Parece que ya hemos recibido un informe de inteligencia de la unidad de espías Que acabamos de enviar, parece que saben lo que están haciendo Puedes leer información seleccionando informe en el menú de información Adelante, echa un vistazo Perseguido con éxito, al prisionero flamingo se unido a tu cuadrilla Se empieza unido a tu cuadrilla Banda gigante también Creo que si adelanto el tiempo, se une más rápido Eh, si, si ya lo ha leído A ver, otra vez No puede adelantar más, no Eh, bueno Informe Almacén de suministros Adquisición de mapa Fuentes indican que dentro de un almacén de suministros se localiza un mapa que detalla las rutas del embarque El almacén se encuentra detrás de un edificio grande Se sugiere que el mapa está disponible para adquisición en cualquier momento De acuerdo con el informe del almacén de suministros hay un mapa que muestra la ruta utilizada para entregar mercancías El mismo detalle como llevar el almacén de mercancías descargadas en el puerto Lo cual significa que también muestra cómo llegar desde el almacén al puerto Entonces, ¿qué hacemos ahora, Snake? ¿Qué piensas? ¿Vamos por la almacén de suministro? Entendido Eh, bueno A ver Jonathan Cora ¿Quiénes tengo? Jonathan ¿Todos estos ya los puedo mandar? Sí Flamingo Flamingo Eh A ver Aquí Y, acá ahora también ¿Qué hacen? No le afectan las revistas Porno En ocasiones da y recibe daño extra Eh Creo que estos son médicos Bueno Y estos Una prisión Y este Y este Bases comunicaciones Ah Bases comunicaciones Eh, guardemos otra vez Misión Misión Laboratorio Mascenes de suministros De acuerdo con el uniforme de nuestra unidad de espía debe ser almacenes de suministros se utiliza principalmente para guardar mercancías descargadas en el puerto Eh, bueno, entonces Si seguimos esa ruta En sentido opuesto Nos debe llevar Directamente al puerto Encuentra ese mapa Nos dirá cómo llegar al puerto Eh, sí Es muy probable que en ese almacén de suministros haya un mapa Mostrando la ruta al puerto Ejecuta una búsqueda de una instalación cuidando que no te vea el enemigo Y encuentra ese mapa, buena suerte Eh, bueno Bueno Munición Ahí hay uno Y un 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 ¡Ahí! ¡Ahí va a ver! ¡Ahí está! ¡No lleno, no! ¿Por qué? Listo A ver, este debe ser el mapa Aunque no quiero más No, primero voy a llevar a este tipo acá El camión Y luego si voy por el mapa Me enrima, ¿no? Munición ¿Verdad? 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 Listo Aquí habrá otro Eh, sí Mierda Quería interrogarlo Pero ya no se va a poder Llegamos a este Listo, captura completa Y ahora sí vamos por el mapa Listo A ver, las cogí ¿Qué era? Una metralleta Un documento Misión cumplida, ahora regreso acá con cuidado Este mapa que encontraste nos dará información valiosa sobre la península Conocemos la ubicación de la ciudad del puente De la base de seguridad Soviética y del puerto Y como sospechábamos el mapa muestra las rutas exactas Hacia y desde las bases de suministros Supongo que después de todo valió la pena Estoy de acuerdo Ahora todo lo que tenemos que hacer es ir directamente al puerto Al menos Quisiera que fuera tan sencillo ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Para llegar al puerto tenemos que pasar por el puente Pero ese puente fue clausurado y convertido en un punto de control ¿Cómo lo sabes? El mapa tiene un anexo con el cronograma de rotación de los soldados A cargo del punto de control Punto de control E Eso podría ser un problema ¿Hay alguna forma de pasar rodeándolo? Como puedes ver en el mapa Hay un río que separa la mitad oriental De la península del occidental Si queremos llegar en camión al puerto La única forma es cruzando ese puente Así que no solo estamos aislados del puerto Sino que no podemos llegar a ninguna parte del lado Este de la península ¿Hay alguna forma de abrirse paso en el punto de control? No puedo decirlo sin haber tenido exploradores en el lugar Pero apostaría a que el punto de control está muy bien protegido Abrirnos paso a la fuerza probablemente no sea una opción Monios En cualquier caso Comencemos evaluando la situación en el punto de control del puente Entonces veremos si podemos abrirnos paso Bueno, vamos a... Vamos a... vamos a... A ver... Eh... Día... Misión... Base de comunicación... Vamos a la base de comunicaciones Parece que no hay nada de malo en informar en este momento Eh... Si A ver que no dice para make Eh... Esto... ¿Para quién era? No... ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Quién es eso? ¡El enemigo está aquí! ¡Toma! No... 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 ¡O... ¿Quién es bueno..." ¿Qué es eso? y ya está acá no, ya no me ven, no ¿dónde me estan esperando? aquí Listo Llegamos a este Que no tengo Rápido A este Falta uno Listo, uno menos Y falta uno Listo, ahora si A ver que nos dice para Medic Creo que es esta Si es esta No Oh si, si Para Medic ¿Puedes subirme? Es Medic, gracias a Dios, estás bien Si, al menos por el momento Conseguimos medicamentos contra la malaria Gracias por tu consejo, ni lo menciones Entonces ¿Qué tienes en mente? Sé que no volviste a infiltrarte en la base de comunicaciones solamente para llamarme y decirme gracias Exactamente, necesito otro favor de ti Una vez me hablaste de un plan Que tenías para organizar una unidad Médica que pudiera lanzarse en paracaídas en los frentes de batalla Donde más se le necesitan ¿Te refieres a los cuerpos paramédicos? Ya están viendo acción en el campo de batalla Eso he oído En realidad, ese es el favor que quería pedirte ¿Crees que puedes enviarnos unos cuentos de esos paramédicos para allá? ¿Quieres decir a San Jerónimo? Exacto Estamos ampliando nuestra tropa poco a poco Con reclutas nuevos del enemigo Pero eso significa que tenemos más camaradas heridas en combate Algunos de los soldados tienen entrenamiento médico Pero no siempre podemos lograr que se unan a nosotros E incluso, aunque lo consigamos, algunos de ellos no tienen las habilidades adecuadas Si al menos tuviéramos un paramédico real con el cual contar Eso sería una gran ayuda Snake Sé que estás en una situación difícil Pero casi todo el cuerpo paramédico está desplegado en Vietnam Aquí no queda nadie que pueda ayudarle Y además yo no tengo la autorización para mandarlos Demonios Pero no te preocupes Aquí hay una persona con la cual puedes contar ¿Amiga tuya? ¿Podrías decir eso? Es la mejor doctora que conozco Inteligente, bandadosa y también guapa Y además de todo eso O sea, incluso arreglárselas con un paracaídas Después de todo Ella es la fundadora de los cuerpos paramédicos Espera un minuto Paramédica ¿A dónde quieres llegar? No me digas que eres Yo, por supuesto ¿A quién más? Ni los sueños, Paramédic Es muy peligroso No puedes Me llevará algo de tiempo para llegar ahí Pero trataré de tocar tierra en algún lugar Que sea fácil de encontrar Veremos cuando llegue ahí Paramédic Bueno Espero que eso es todo, ¿no? A ver Abortar misión Grasshopper se unió a tu cuadrilla A ver No se unió a nadie más, no Eh... Manage Flamingo Jonathan Snake No, para Make Zebra Bueno, supongo que llegará después A ver Organizamos esto Ahora No, bueno gente Vamos a dejar hasta aquí el capítulo de hoy Entonces Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!